Vi crecer el proyecto con el futuro, creo en él. Como lo dije en el discurso, no somos refundacionales, vamos a mantener las cosas que estaban bien y las otras las vamos a tratar de mejorar. Pero el proyecto Gold, confío en él y vamos a hacer lo posible para mantenerlo y para mejorarlo. ¿Qué programas están bien y se mantienen y qué nuevos hay? Bueno, la idea nuestra es trabajar muy cerca de la educación. Queremos que haya más educación física en las escuelas y llevar la descentralización de la educación física al interior. Pensamos que es fundamental tener más horas tanto de deporte como educación física como recreación. Vamos a trabajar con todos los estamentos de la educación, vamos a trabajar con el Ministerio del Interior. Pensamos que la rehabilitación de los precios con el deporte va a ser fundamental y la recuperación de las adicciones también es muy importante. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, en el tema de las plazas públicas? Hay muchas plazas de deporte en el interior, sobre todo, que de hecho son tomadas por los delincuentes. ¿Qué hay que hacer con eso? Ahí es trabajar con el Ministerio del Interior. Primero sacar esas bocas de pasta base y llevar el deporte, que es fundamental para darles valores a la sociedad que se han perdido. Tenemos más de 114 plazas de deportes, algunas ya están en manos de la Intendencia, otras siguen a nombre de la Secretaría. Lo importante es que se haga deporte en las plazas, eso es fundamental. ¿Cómo va a pasar con el programa Pelota al Medio de la Esperanza? Bueno, recién lo decía, eso es un programa del Ministerio del Interior que lo va a seguir manteniendo. Sebastián, ¿cuál es el gran objetivo de su gestión? El gran objetivo es que el deporte sea el instrumento social que necesita Uruguay para recuperar los valores perdidos. Somos un convencido que desde la primera edad los niños tienen que recibir mucha educación física y no solamente fútbol. Por eso el gran paso de ONFI, utilizar la estructura, que es el secreto del fútbol, pero que aprendan otras disciplinas, otros deportes, porque el porcentaje que llega en el fútbol profesional es muy bajo. Fundamental que tengan el conocimiento como tienen a nivel de la escuela de otras disciplinas para poder llevarlo adelante el resto de sus vidas. ¿Qué importancia tiene el deporte hoy en día en Uruguay? Es muy importante. Y va a ser importante también para bajar ciertos índices que tenemos de obesidad y sobrepeso. Casi el 65% de las personas adultas poseen obesidad y sobrepeso y el 40% de los jóvenes. Fundamental trabajar con el Ministro de Salud Pública para llevar adelante esas políticas y bajar esos índices que preocupan muchísimo. Ya se contactó con el Ministro del Interior en el marco de un nuevo clásico que se avecina y también, bueno, erradicar la violencia del fútbol uruguayo. Sí, hemos tenido contacto, hemos trabajado también en la campaña, también con Álvaro Garcé, y es fundamental que la policía tenga la presencia, pero bien claro, el derecho de admisión va a ser de los que organizan el espectáculo, sea la Sociedad de Fútbol, sea la Federación de Básquetbol, pero la policía tiene que estar dentro y fuera de la cancha y trabajando de alguna manera para que esa lista se amplíe. La lista negra, como se le llama, tiene que ser igual tanto del fútbol como el del básquetbol, y hay mucha gente violenta en la sociedad. Tampoco no se merecen estar en un espectáculo deportivo. Necesitamos hacer una lista más grande para entrar mayor familia, menos pulmones y bajar los costos de los espectáculos deportivos.